¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar unas papas al horno rellenas, así como las que compramos en la calle y que nos las comemos bien rico, pero hechas con nuestras manitas muy fácil y muy deliciosas. Espero que les guste. Y los ingredientes son los siguientes. Papas del tamaño de la más grande que podemos encontrar, tocino, queso para derretir. Yo tengo aquí cheddar, puede ser oaxaca o cualquier tipo de queso que se derrita, crema, sal, mantequilla y cebollitas de cambray, pero solo vamos a utilizar lo verde. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar nuestro horno. Lo vamos a poner a 400 grados y lo vamos a dejar aquí. Mientras tanto vamos a preparar nuestras papas. Ahora, como les digo, vamos a preparar nuestras papas. Para esto, con un tenedor, le vamos a hacer así unos pequeños orificios. O la vamos a picar toda, toda. Bueno, para que le pueda entrar el vapor hasta adentro y así se nos cozan bien bonito. Y también, pues, el sabor de la sal. Y así, una vez de que ya las tenemos todas picadas, vamos con lo siguiente. Yo voy a utilizar, como las voy a hacer individuales, voy a utilizar a papel aluminio, ¿verdad? A este papel lo vamos a poner mantequilla. Yo la tengo aquí a temperatura ambiente. Como ven, está muy suavecita para poder ponerle muy bien así en el papel aluminio. Y esto les da el sabor a la papa muy, muy rico. Y le vamos a poner aquí un poquito de sal también para sazonar la papa. Y la vamos a envolver. Muy, muy bien, que no se les salga el calor, miren. Y así, las vamos a ir reservando hasta terminar con todas las que tenemos aquí. Hoy, quiero decirles que antes que empezar a hacer esto, ¿verdad? Primero, las vamos a lavar. Estas ya están bien lavaditas, así con un cepillito. Para quitarles toda la tierrita que traen encima, ¿verdad? Una vez que ya tenemos todas nuestras papas aquí bien envueltitas con el aluminio, yo las voy a acomodar en una charola. Pero también se pueden llevar directo a la estufa y se ponen así sobre la rejilla. Y pues no pasa nada, ¿verdad? Y vámonos a la estufa. Bueno, ya nuestro horno está precalentado. Entonces, las vamos a meter y las vamos a dejar a los mismos 400 grados. Y las vamos a dejar por una hora. Luego, antes de apagarlo, vamos a chequear a ver cómo están. Y si ya están, pues a prepararlas. Ahorita regresamos. Mientras nuestras papas están en el horno, vamos a preparar el tocino. Miren, así es como queremos el tocino que esté bien, bien doradito. Pero como se dieron cuenta, no le puse nada de grasa para prepararlo. Y lo vamos a poner aquí en una toallita de papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Y pues dejarlo que se enfríe para poder picarlo. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito. Miren, así es como queremos el tocino. Bien, bien tostadito, bien doradito. Mmm, pero bien crujiente. Y ahora lo que vamos a hacer es picar, picar, picar. Vamos a picar los rabitos de la cebollita y el tocino. Nada más queremos lo verde. Esto sí lo queremos lo más finito que se pueda. Si no les gusta ponerle este ingrediente, pues se lo pueden omitir. No, no pasa nada. Y también hay otras formas de rellenar nuestras papas. Ya esto es a la imaginación de cada uno de nosotros. Las podemos personalizar. Pero yo las estoy haciendo así como las compro en la calle. Y que me saben riquísimas. Se las estoy preparando yo aquí en casita. Así. Y lo vamos a ir reservando. Una vez que hemos picado la cebollita, o el rabito de la cebolla, lo vamos a reservar. Y vamos ahora a picar el tocino. Este como está bien, bien doradito, lo vamos nada más prácticamente a desbaratar. Y también lo vamos a ir reservando en otro cazóncito. Pues miren, como ven, aquí ya está nuestro tocino bien troceadito. Tenemos también nuestra cebollita de cambray. Como les digo, lo verde nada más. Tenemos aquí nuestro queso que vamos a usar para rellenar nuestras papas. Y la crema. Ya teniendo todos nuestros ingredientes aquí preparados, así como en el puestecito donde las compramos, vamos a chequear a ver cómo van nuestras papas. Yo creo que ya están cocidas. Después de una hora, vamos a ver. Vamos a chequear cómo van nuestras papas. Sí, ya se nos pusieron. Miren, ya están bien suavecitas. Así que vamos a sacar una para prepararla. ¿Qué les parece? Bueno, pues miren, nuestra papa ya está. Como vieron, ahorita así es como nos la preparan, ¿verdad? La partimos de en medio y nos las dan en un trastecito, así como de cartoncito, pero aquí la vamos a hacer en un plato. Que se parezcan lo más, lo más a como las compramos, que es lo que nos ha gustado. Le ponemos crema. Aquí ya va a ser al gusto, cantidad necesaria, la que ustedes quieran. Le ponemos el queso, así, miren. Con lo mismo caliente que tenemos nuestra papa, se va a ir derritiendo. No necesitamos meterla para nada otra vez. Le ponemos el tocino. Miren nada más, qué rico. Y lo verde de la cebollita. Pues miren, esta es nuestra papa rellena. Igualita que las que compramos en la calle. Bueno, al menos yo. Así es como las compro, así como me han gustado. Y pues qué más que hacerlas en nuestra casita, ¿verdad? Pues miren, mi gente, esta es mi papa rellena. Y pues ahora vamos a probarla, a ver cómo nos ha quedado. A ver si le ganamos a las de la tiendita. Miren, para comérnosla y que agarremos de todos los ingredientes. Miren, no necesitamos meterla porque con lo caliente de la papa se está derritiendo nuestro queso. Y de verdad que se me hace agua en la boca. Y ahora, con su permiso. Y buen provecho. Vamos a delitarnos esta deliciosa papa rellena. No, hombre. ¿Saben qué? Está mucho mejor. No es por nada, ¿verdad? Pero sí, lo he hecho en casa. Está bien hecho. Buen provecho. Y lo siento. Prepárenlas en su casa. Van a ver que les va a encantar. Mi gente linda, pues este ha sido mi video del día de hoy. Y como siempre les digo, si les ha gustado, por favor no se olviden de darme su dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que están llegando a nuestra familia. Muchísimas gracias. Y me despido de ustedes con la frase del día que dice... Nunca dejes que la tristeza de tu pasado y el miedo de tu futuro arruine tu presente. Muchísimas gracias mi gente linda. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye.